Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti mi amor cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti mi amor cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé cómo encontrarla Y yo trato de olvidarte y yo quiero olvidarte Y yo no sé cómo te olvido ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé cómo encontrarla Y yo trato de olvidarte y yo quiero olvidarte Y yo no sé cómo te olvido Tú estás siempre en mi mente Como hiciste tú para olvidarme Ayúdame a olvidar que en mi mente Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Como hiciste tú para olvidarme Ayúdame a olvidar que en mi mente Siempre estás siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé cómo encontrarla Y yo trato de olvidarte y yo quiero olvidarte Y yo no sé cómo te olvido ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé cómo encontrarla Y yo trato de olvidarte y yo quiero olvidarte Y yo no sé cómo te olvido ¡Qué amor!